Para Ovación del Sur estamos con Brian Ortiz, uno de los jugadores del conjunto del White Star. ¿Qué nos puedes decir del triunfo, Brian? Es muy emocionante, es un partido que lo teníamos trabajando toda la semana. Gracias al profesor que me dio la oportunidad también otra vez, me dio la confianza. Y todos mis compañeros, nos sacamos la mugre durante la semana para este partido. Estudiando minuciosamente al rival de turno porque tiene otras características, era también puntero en el otro grupo. Sí, era la oportunidad de estar punteros en la tabla y lo logramos. Gracias a nuestro esfuerzo y gracias a lo que trabajamos durante la semana. ¿Algún mensaje que puedas darle a todos los demás compañeros para que sigan trabajando bien? Nos vamos a seguir esforzando y que la hinchada venga a apoyar y que vamos a seguir adelante. ¿Tu objetivo como persona? Llegar muy lejos con White Star, muy lejos. ¿Desde cuándo estás con este equipo? Yo estoy hace como dos años y ya he vuelto a regresar, o sea, en total tres años. ¿El apoyo económico cómo va? Bien, bien. O sea, todos satisfechos. Sí. Solo queda trabajar. Solo queda trabajar y trabajar por el equipo y por uno mismo, ¿no?